Y continuamos con esta cobertura de América Noticias este 15 de noviembre. Exiliados cubanos en Miami siguen muy de cerca lo que ocurre hoy en la isla tras protagonizar este domingo una masiva jornada de apoyo a la marcha del 15 de noviembre. Rolando Nápoles nos tiene más detalles. Rolando, adelante. Hola, sí, muchas gracias, Daniel. Efectivamente estoy aquí en la C, la Brigada 2506, en Miami, donde está abierto este centro de información sobre todo lo que ocurra en esta marcha pacífica del 15N en Cuba. Aquí ya hay denuncias concretas de lo que está pasando con los arrestos y detenciones, cercos en Cuba también, y se está denunciando además toda la desinformación que está desplegando el régimen en las redes sociales. Todos tenemos la mirada sobre lo que está sucediendo dentro de Cuba. A ese valiente pueblo cubano estamos con ustedes en su lucha para la libertad, para la libertad incondicional de todo cubano. Exiliados en Miami le dicen otra vez a los cubanos en la isla que no están solos este 15 de noviembre. Ahora en la sede de la Brigada 2506 de Miami, en este centro de información que está monitoreando todo lo que ocurra con la marcha del 15N en la isla y la represión del régimen. En momentos en que Estados Unidos reiteró que podría imponer más sanciones a ese régimen por la violación de los derechos humanos en la isla y legisladores cubanoamericanos exigieron un mensaje más claro y contundente a Estados Unidos sobre esa represión en Cuba. Y esos que traten de agredir a estos héroes que están en las calles o que pueden echarse a las calles, que sepan que van a haber consecuencias, no van a poder agredir al pueblo cubano con impunidad. Después de 62 años es una vergüenza no estar al lado de ese pueblo, que lo único que pide es vivir como vivimos nosotros, con libertad. Así que la administración del presidente Biden que se despierte. Hasta el centro de información de la Asamblea de la Resistencia Cubana por el 15N llegan hoy de primera mano videos de quienes intentan salir a las calles en esta marcha. Jóvenes exiliados en Miami que monitorean aquí lo que ocurre denuncian la desinformación que expande el régimen en redes sociales sobre esta protesta. Y estamos monitoreando Cuba desde temprano, con toda la información que entra estamos viendo algunas de las protestas que han logrado tomar lugar la gente que ha sacado diferentes símbolos de rebeldía, la sábana blanca, vestido de amarillo y también le estamos dando ánimo a los que luchan. Aquí enfrente de nosotros vimos como restaban un activista que estaba intentando hacer una protesta en La Habana nos hemos comunicado, hemos visto a los jóvenes salir a las calles ahí en Santa Clara, en un lugar así que ha sido un centro de informarnos lo que pasa en Cuba y darle apoyo y ánimo y unión espiritual con nuestros hermanos en Cuba. La represión contra promotores de la marcha del 15N ocurre tras la condena de Estados Unidos a la negativa del régimen de permitir esta manifestación y la declaración de Anthony Blinken, secretario de Estado de que Washington seguirá adoptando medidas que apoyen al pueblo cubano y promuevan la rendición de cuentas del régimen por la represión y las violaciones de los derechos humanos. Ahorita lo que estamos viendo es que hay mucha, mucha represión en la isla muchas partes están militarizados La Habana, Prado y Malecón estaban militarizados empezando a las 7 de la mañana hoy había algunas manifestaciones en Santa Clara pero el nivel de agentes que están alrededor de las casas de la gente que tratan de salir es mucho casi 50 seguridad del Estado por una casa. Lo que quiero es que la gente en las redes sociales si no pueden salir si están en posiciones, si hay alguien que me oye que está en la casa la lucha también está en las redes sociales porque lo que tienen ahora es como se dice en inglés un gag order están cortando la internet y todas las voces la están cortando. Por su parte el senador Marco Rubio denunció en Twitter que con los consejos del gobernante ruso Vladimir Putin el régimen cubano está expandiendo información y videos falsos para desacreditar la marcha del 15N mientras los congresistas republicanos María Elvira Salazar Mario Díaz Valar y Carlos Jiménez unieron sus voces para exigirle al Departamento de Estado de que Estados Unidos no tolere nunca más la represión en Cuba. Le pedimos a la administración del presidente Biden que entienda que tiene que prestarle atención a la operación Starfall que la esperanza cae del cielo porque la esperanza viene de la conectividad que le pueden dar esos globos estratosféricos a los cubanos porque lo único que necesitamos es que los cubanos tengan conectividad que tengan internet para que a través de ese internet puedan mostrar al mundo y por cierto este centro de información aquí en la sede de la brigada 2506 sobre esta marcha del 15N en Cuba abrió bien temprano a las 8 de la mañana pero estará abierto hasta aproximadamente las 10 de la noche de este lunes. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias Rolando Nápoles, América Noticias Rolando Nápoles, América Noticias